suscríbete suscríbete dale like comenta y comparte juan muñoz oficial tv activa la campanita de notificaciones señores súper contento súper emocionado por esta gran noticia que me acaba de llegar señores ustedes recuerdan que hace unos días atrás yo había dicho que no volvía a grabar con men yeti por la sencilla razón de que men yeti no tenía nada que ofrecer a mi plataforma también le pregunté en una entrevista que había hecho esos mismos días que que si él estaba estudiando que se le iba a estudiar a lo que él había respondido que no le hable de estudiar pues sucede y resulta que me llegó un vídeo donde él estaba con entrevistándose con wilfrey corporán y wilfrey corporán que te bendigo hermano mío un abrazo fuerte yo sé que a veces yo te mando tu rafagazo pero es por lo mismo para que las cosas se hagan bien y me siento más que contento porque wilfrey corporán también pudo colaborar para que men yeti tomar esta decisión señores de estudiar prepararse y ser alguien de bien para un futuro pero antes de yo continuar con estos comentarios voy a llamar a men yeti para ver que él me dice que qué tan positivo es de que de que men yeti va a estudiar en esta nueva etapa de su vida vamos a ver qué es lo que cualquier lo que dice men yeti y ahora no olvides suscribirse a mi canal juan muñoz oficial tv activa la campanita de notificaciones somos casi 30 mil cuando lleguemos a 30 vamos a dar un premio dios te bendiga men yeti ministro te estoy llamando porque tuve viendo una entrevista que te hizo wilfrey donde tú dices y afirma que tú vas a estudiar y te vas a preparar que desierto hay en eso te estoy llamando porque vi una entrevista que le que te hizo wilfrey hace unos días donde tú dices que tú vas a estudiar que desierto hay de eso lo que pasa es que tú sabes que la profundidad no sé si tenemos que tener dejarse de llevar de las personas que han tenido como te digo más experiencia entonces en la profundidad tú sabes que lo que me estaban diciendo era por bien mío lo que pasa es que yo no quiero entrar en esa ética porque hay gente que se la ética le rota tanto que lo de dios se lo digan de dios y entramos en la ética en la teología en todas esas bandas entonces perfectamente voy voy a tomar ya que tú tomaste esa decisión yo voy a tomar la decisión también de invitarte a mi programa para volver a grabar algo positivo porque esto me llenó de alegría realmente mira yo había dicho en un podcast anteriormente que yo no quería volver a grabar contigo por la sencilla razón de que tú no querías estudiar ni querías prepararte pero siendo esto verdad te doy la oportunidad nuevamente de venir a mi plataforma ahora bien como yo sé que tú no nos estás engañando que esto no es una fábula que esto no es un cuento que bueno ¿en qué curso vas a hacer? en octavo ok y cuando tú termines Dios mediante ¿qué tú vas a estudiar en la universidad? si llegas a entrar a la universidad doctor wow va a estudiar medicina qué heavy ahora mismo ¿dónde tú te encuentras? estoy en San José de Ocoa ok ¿tú estás viviendo allá o estás con algún pariente? estoy viviendo aquí tú sabes cómo es tengo ya alquiler en mi casa tú sabes todo ok ¿y tú eres de San José bro? no yo tengo mucha familia aquí en Ocoa la verdad yo tengo mucha familia y viene a estar viviendo y tú sabes papá estamos locos Dios apartándolo de morir amén ¿tu papá es cristiano también? no lo apartan en el cielo mi mamá mi mamá tú sabes guerra ok ¿tu mamá no es cristiana? no ok bueno lo único que yo te puedo decir es que hay que orar mucho por ti para que Dios te dé fortaleza porque realmente es una batalla bro cuando tú eres el único cristiano en tu casa y tienes que tirar para adelante ¿cuántos años tienes tú tienes Mingyeti? 22 ya tú sabes 22 años Mingyeti ¿tú estás preparado para esta nueva etapa de tu vida ahora que tú entras a estudiar ¿cuáles son esos días que tú vas a estudiar? no sabes porque voy a poner dos puchos en uno ok qué bien allá mismo en Ocoa lo vas a hacer sí qué bien como que me titubeaste ahí seguro que en Ocoa no en otro lado ok de verdad de verdad mira ¿y qué dice Wilfrid Corporan? ¿por qué está turbado? mira por ahí anda Krillin desacatado muchacho te tiró un bombazo ¿qué tú le tienes que decir a Krillin? ¿a quién? a Krillin tú estás loco milito que no respenda al diablo milito ¿cuál Krillin Barón? por ahí anda Krillin desacatado muchacho mira dale un consejo a ese muchacho que se afeite un muchacho que se recoja que se ponga para Dios ¿Nagatú usted? sí muchacho amenazando gente y de todo en vez de Dios es una por ti y de todo y lo que quieren comer la calle para que tenga yo hablo de él Barón porque yo no conozco porque él me invitaba el poder era pastor él me invitaba a predicar y todo un hombre un hombre que era pastor bro y miren las condiciones que está claro claro mi madre minjeti 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 nada viejo bendiciones yo espero que tú realmente te pongas a estudiar te espero por aquí que ya vamos vamos a hacer contenido un contenido duro contenido heavy la gente te aclama la gente te pide hay alguien boceando ahí minjeti ¿qué es lo que está pasando? oye mándale un saludo a tu gente de Nueva York de California de New Jersey tu gente de los países fuera que Dios le bendiga los bendecidos que no me respetía sigan en este canal que hay algo poderoso que viene por ahí viene fuego viene carne de parte de minjeti saludo a esa gente de Estados Unidos de cargada toda esa gente será un bendecido de parte del Señor y bendiciendo la obra de Cristo y bendiciendo este canal para que sea bendecido también amén minjeti antes de irme es verdad que que han hecho un facebook falso tuyo por ahí subiendo un viaje de fotos raras no me hagas muerto miñe que viene bomba contra ti también para que te clara como si viene bomba contra ti miñe fuerte tienes que prepararte con miñe agárrate bien la correa miñe 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 bendiciones nos vemos aquí entonces guau guau señores yo contento vale contentísimo super contentísimo porque es una buena decisión la que miñe te ha tomado de estudiar si mal no recuerdo hay un corte que hay que está en las redes sociales donde él dice que estudia del diablo que él no le habla de estudiar pero parece que gracias a Wilfried Corporan de verdad porque hemos ayudado a que esta decisión se tome y se cumpla de verdad que sí yo súper contento yo súper feliz señores miren miñe yo había dicho anteriormente que miñe no es un Pokémon lo que pasa es que miñe no tiene el dominio y el conocimiento que realmente se necesita para estar en estos medios y en las redes sociales entonces me daría pena que este muchacho se desperdicie de esta manera un muchacho con 22 años que no tiene hijo que no tiene novia no tiene esposa me daría una pena tremenda que este muchacho se desperdicie así verdad que sí me daría una pena entonces me siento feliz porque él tomó esa decisión ahora ustedes señores ustedes se imaginan Min Yeti señores sábado y domingo en la escuela y predicar wow pero yo ahora yo le hago la pregunta del millón que va a hacer Min Yeti en la escuela va a predicar más o va a estudiar más que es lo que él va a hacer va a predicar o va a estudiar señores feliz y contento no se imaginan lo feliz que yo me siento porque Min Yeti va a estudiar va a estudiar Min Yeti que bueno que bueno señores porque yo yo a veces me digo wow esta gente que la que tiene un público que lo sigue un público que lo ama porque a Min Yeti lo ama mucha gente a Min Yeti lo quiere mucha gente y hay mucha gente que quizá va a decir pero ven acá tú lo criticabas lo señalabas que no señores a veces es necesario usted puyar y retorcer y cerrar puertas y ponérsela en China para que ellos reconozcan y entiendan que hay compromisos que asumir que hay cosas importantes que hacer que no es simplemente las redes y que no es simplemente que hablen lengua y que danza no hay que prepararse porque así como mucha gente se prepara en Dios estudiando teología y estudiando estudios raros y buenas raras así también tú también tienes que prepararte porque tu entorno no gira solamente en la iglesia tu entorno no simplemente está en la iglesia no hay un momento donde tú te ligas con una gente que te va a abrir puertas pero esa gente es una gente estudiada es una persona que tiene conocimiento es una persona que tiene la mente abierta entonces si tú no sabes si tú no tienes conocimiento lamentablemente tú no vas a poder lidiar con esa persona y te vas a quedar en un grupito en un círculo donde lamentablemente tú no vas a encajar ¿me entiende? entonces es lo mismo que le digo a Krillin Krillin tú estás a tiempo todavía mira no hay una cosa más linda que cuando tú decides renovar tu vida transformarte ponerte de una manera positiva y que la gente empiece a ver esas cosas buenas de ti ¿me entiende? tiene que devolverte Krillin ya yo no sé cómo decírtelo pero mientras te lo pueda decírtelo te lo voy a decir mientras haya una cámara para decírtelo te lo voy a decir ¿me entiende? entonces me gusta la forma de Mingyetti ahora que Mingyetti wow papá Dios ojalá ojalá y no se devuelva ojalá y cumpla lo que él está diciendo ojalá y lo haga papá Dios porque mira sería un éxito bro mira Dios mío sería un éxito y lo que creen y entienden que Mingyetti merece su apoyo déjenmele en los comentarios ahí en los comentarios su librito su librito y su lápiz de que Mingyetti va a estudiar y de que lo apoyamos porque él estudia todo el mundo en los comentarios ahí con un librito y un y un lápiz en apoyo de que Mingyetti va a estudiar de que sí de que sí se puede por favor y gracias a toda esa gente que que han escrito desde Estados Unidos de otros países pidiendo a Mingyetti y orando por Mingyetti y dándole una palabra a Mingyetti porque yo dije hace un tiempo señores que Mingyetti no es un Pokémon lo que pasa es que Mingyetti no tiene esa madurez y esa sabiduría así como para manejar situaciones y como para darse cuenta de que hay cosas que hay que resolver y hay cosas que no son sencillas de hacer pero hay que hacerla entonces nosotros que tenemos el conocimiento nosotros que estamos cerca de él tenemos que enseñarle y dejarle saber que las cosas no son como la pintan sino como son y bendigo la vida nuevamente de Wilfried Corporan porque Wilfried fue una persona que aportó aportó para que eso se diera y lo voy a llamar ojalá y me coja la llamada ojalá y me la coja ojalá y me coja la llamada para agradecerle realmente por por esta gran iniciativa por este gran principio que le hemos inculcado a este muchacho de Mingetti porque realmente es importante señores el que nada sabe nada vale y vivimos en una época donde vivimos en una época donde hay más tiktoker y más influencers que doctores abogados y así sucesivamente pero gloria a Dios por todo dice un dicho que para ver para ver mundo tiene que haber de todo si no no fuera mundo cada cabeza es un mundo pero cada cabeza es diferente wow no me lo coja este hombre Dios mío donde tan ha metido este hombre señores no olviden suscribirse a mi canal Juan Muñoz Oficial TV activa la campanita de notificaciones Juan Muñoz Oficial TV cuando lleguemos a 30 mil vamos a dar un premio a otra dimensión un saludito a mi gente de Freddy Fragancia recuerde que a la hora de ustedes rentar un buen vehículo Altagama Rencar Altagama Rencar en Santo Domingo señores Altagama Rencar pero Dios mío donde que se mete este hombre nada señores no lo cogió ahorita me llama ya cuando yo no estoy grabando lamentablemente pero nada señores miren orar mucho oremos por Krilin porque también lo queremos ver en esa rama lo queremos ver en esa vuelta oremos por él para que todo se ve se dé bien se dé chévere para que todo salga bien con él porque si no se hace lamentablemente va a fracasar lamentablemente vamos a intentarlo por última vez vamos a ver cogerlo profeta no señor no lo coge no lo coge nada señores bendiciones suscríbase a mi canal feliz y contento porque Minyeti va a estudiar señores la juventud son el futuro del país y Minyeti es una persona muy joven un hombre muy joven que tiene un futuro por delante lleno de vida lleno de salud y esperemos que Dios le dé la oportunidad de verlo graduado la oportunidad de verlo bien en el nombre de Jesús realizado él dice que quiere ser doctor quiere estudiar medicina quiere a Dios y se dé aunque la medicina es carita sí es un proceso medio largo pero que Dios lo ilumine y que Dios le dé la oportunidad de ser alguien en el futuro suscríbase dale like comente y comparta Juan Muñoz oficial TV activa la campanita de notificaciones suscríbete